¿Ya conoces Cracovia? Si buscas una ciudad distinta a las tradicionales en Europa, no podes perderte esta joya polaca. Cracovia parece un lugar tenido en el tiempo. Puedes ver mercados, carruajes en sus calles y escuchar al misterioso trompetista que saluda desde la torre más alta de la iglesia de Santa María. Por otro lado, si te gusta la historia referida a la Segunda Guerra Mundial, en Cracovia está el histórico barrio judío de Kashmirz, donde puedes visitar las locaciones donde se filmó la película La Lista de Schindler. Si no la viste, es un peliculón de Spielberg. Ah, y si te gusta el cine, también te recomiendo visitar la fábrica de Schindler, donde obviamente también se filmaron escenas para esta película. Además, muy cerca de la ciudad se encuentra el campo de exterminio Aswitsch-Birkenau, un lugar escalofriante que nos obliga a mantener viva la memoria y a reflexionar acerca de la historia de la humanidad. Pero Cracovia es mucho más que esto. Uno de los atractivos de la ciudad es el dragón de Babel, que echa fuego por la boca cada cinco minutos. ¿Conoces su leyenda? Cracovia es una de las ciudades de Europa más baratas para comer con una gastronomía de la hostia. Platos abundantes y caseros como los de la abuela. Acá se destacan los famosos bares de leche, donde podrás probar platos típicos de la cocina polaca a bajos precios. Eso sí, prepárate para cenar muy temprano, porque los bares de leche cierran entre las 9 y las 10 de la noche. Cracovia es alucinante. Si te gustó esta info, dale me gusta y guardala para tu próximo viaje. Gracias. 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 Gracias.